Higa, o sea... Kiri, kiri, kiri ¿También pinches? No, pero me han venido pero son bien hipócritas ¿Hipócritas? Bien así como bien indiferentes, es como que me va a llevar la estudia ¿No? Cada vez que los de pharma le dan comida ¿Te quieres agarrar como que el lomo y le pongo la panchita? Y se va ¿Cómo ahora mismo? Si fuera perro pensaría que él lo va a pagar ¿No comas eso? Tus bebés no merecen mejor ¿No comas eso? ¿No comas eso?